Esta semana los consumidores chinos han recibido un sinfín de promociones online días antes del gran evento de las compras de mitad de año que se celebró ayer. La filial Tmall de Alibaba, una de las mayores plataformas en línea del país, afirmó que la facturación durante la primera hora de este viernes dobló las cifras del año pasado. Por su parte, JD.com, otra de las principales páginas de comercio electrónico, declaró que el número de transacciones de su servicio de pago en línea se incrementó en más del 100% en los primeros 10 minutos de la jornada. Mientras, la plataforma de productos domésticos Suning.com registró una subida del 135% en las ventas de artículos inteligentes para el hogar y un aumento del 176% en sus productos de lujo. Las ventas minoristas de China aumentaron más de un 12% el mes pasado en comparación con el año anterior, lo que supone una sólida recuperación tras el periodo de pandemia del año pasado. El crecimiento medio de estos dos años se mantiene en un 4,5%.